Música Yo la avarilla del guía Al partir de la avarilla del guía No me halló que hacer Y cogió contra de la palma Pero no pasó nadie ahí No hubo ninguna víctima Por el momento Y gracias a Dios Todo está bien No puedo dar información Todavía concreto Son muchos requisitos Música 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 Música